Yo soy Chef Black Mamba, bienvenidos a mi cocina. Hoy les traigo una receta súper fácil de hacer y deliciosa, ideal para estas vacaciones. Vamos a hacer unos exquisitos camarones cucaracha o camarones a la diabla. Acompáñenme a ver la receta. En una sartén a fuego medio vamos a agregar un poco de aceite y agregaremos los chiles de árbol. Vamos a dejar que se doren un poco por ambos lados. Es momento de limpiar nuestros camarones. Pueden comprarlos con cáscara o sin cáscara, ya limpios. A mí en lo personal me gustan con cáscara para que se llenen de todos sus jugos y la salsita deliciosa. Vamos a ir haciendo una incisión como la espalda con un cuchillo con mucho cuidado hasta llegar a la cola. Vamos a ir abriéndolos. Y esto negro que ven es todo el intestino. Se lo vamos a retirar con mucho cuidado. Pueden ayudarse con la mano. Y los vamos a abrir en forma de mariposa. Los vamos a dejar remojando unos minutos en agua para asegurarnos que estén completamente limpios. Ahora vamos a hacer nuestra salsa. Vamos a licuar o procesar los chiles de árbol doraditos con todo y el aceite. También vamos a agregar 6 dientes de ajo, el jugo de 3 limones, vamos a ponerle 2 cucharadas de mayonesa y sal al gusto. Es momento de marinar nuestros camarones con la salsa. Huele delicioso. Vamos a mezclar muy bien que se marinen y los vamos a meter al refrigerador por media hora. Ya que esté completamente derretida la mantequilla, vamos a agregar media cebolla picada y vamos a sofreírla hasta que quede completamente suave. Es momento de ir agregando nuestros camarones marinados en la sartén. Los vamos a ir acomodando. Los bañamos bien en la salsita que sobró y los dejamos cocinando. Vamos a agregar salsa Maggi encima de nuestros camarones. La cantidad depende de qué tanto te guste y también vamos a agregarle salsa inglesa. Los dejamos cocinando unos 5 minutos más y wow, huelen espectaculares. Vean esta delicia. Listo Calixto. Así quedaron nuestros deliciosos camarones, cucaracha o a la diablan. Vean nada más qué delicia. Huele exquisito. Con la salsita queda perfecto. Espero que les haya gustado esta receta. Denle like, suscríbanse y ahora toca probarlos. Lo vamos a agarrar de la colita. Le voy a poner un poquito de limón. A mí me gusta comérmelos con cáscara, pero ustedes se la pueden quitar. La verdad es que todo el sabor está en la cáscara. Eso ya es decisión de ustedes. Y vámonos. Listo Calixto. Así quedaron nuestros... Perdón, ¿puedes acercar la cámara? Listo Calixto. Perdón. 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 Gracias por ver el video